Bienvenidos una vez más al Top Com Ciflali. Como cada lunes traemos las tendencias que causan polémica en redes sociales. El día de hoy, Demi Lovato se casa. ¡Comenzamos! Número 1. No todo es color de rosas. Demi Lovato sufrió de trastornos alimentarios por muchos años. Número 2. Comenzó un largo camino de rehabilitación tras sufrir una sobredosis. Justamente, hace dos años combatía entre la vida y la muerte. Demi celebra compartiendo en Instagram una publicación donde agradece a quienes le ayudaron y donde asegura que está libre de sus demonios. Número 3. Con un estilo de vida más estable y lejos de las sustancias, a principios de año relanzó su carrera como cantante en los Grammy. Número 4. Se casa con el actor Max. Tras un año de relación, le propone matrimonio. La cantante ha compartido a través de su cuenta de Instagram la gran noticia. Acompañándola de unas cuantas fotos de los más tiernas, donde también vemos el gran anillo. Número 5. La pareja aprovechó la cuarentena para pasarla juntos, aun cuando apenas se conocían. Y hoy nos sorprenden con la propuesta de matrimonio. Le deseamos todo lo mejor a esta pareja y esperamos el día de la boda. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Estudio21TV. Nos vemos la próxima.